Iniciamos la sesión vespertina del segundo día de nuestro coloquio. ¿Sí se escucha? Comenzamos ahora con la ponencia que nos va a impartir Costanza Acuña Fariña. Ella procede de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y se titula, como ustedes ven, El simio frente al espejo. Historia de la transmigración de un motivo en el ciclo de pinturas del Corpus Christi en la ciudad de Cusco. Así que la escuchamos con agrado. Gracias. Gracias, Erick. Gracias al Comité Científico del Instituto de Investigaciones Estéticas. También a todo el grupo, a las traductoras. Todos han sido muy amables y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, comienzo. Este trabajo tiene como punto de partida el estudio que aparece en una pintura de la serie que representa la fiesta del Corpus Christi a finales del siglo XVII en la ciudad de Cusco. Se trata de un detalle en el cuadro La Virgen de la Candelaria, donde junto a la procesión podemos ver sentado en un balcón a un pequeño simio que en una escena tiene un espejo con el que se contempla fijamente. La escena, a pesar de estar relegada a un segundo plano, es fundamental para entender la originalidad de la propuesta estética de los creadores de la serie cusqueña, y que se ha dado varios puntos de vista. Por la misma época, en el contexto del virreinato peruano, aparecen distintas imágenes del simio, grabados, libros de emblemas, pinturas murales, y abrazados a las columnas de algunas iglesias. Para el imaginario europeo, en cambio, la historia de este motivo tiene una larga tradición, desde el valor positivo que tuvo el lema Ars Simian, hasta su conocimiento, hasta su conocimiento, el barroco, que lo identificó con la caricatura de la imitación irreflexiva o el reflejo de las capacidades inventivas del artista. En ese sentido, es interesante ver cómo esta discusión sobre la transformación y el valor que adoptará el simio en el sistema occidental proyecta en la disputa que transforma al simio y también al papagayo en los animales que simbolizan la impotencia de los beneficios de los americanos en relación a las actitudes creadoras de los europeos. El pequeño simio frente al espejo de la serie del Corpus Christi, me parece que es una reivindicación de la facultad de los artistas cusqueños y su capacidad de reinventar los modelos europeos bajo nuevos estatutos que ponen en discusión el antiguo aspecto de reproducción y copia. Para fundamentar esta hipótesis, quisiera hacer un análisis iconográfico capaz de identificar los cambios de función y significado que experimenta el motivo del simio en algunas imágenes desde el contexto y pasando también por su sentido en algunas imágenes del mundo precolombino hasta llegar al contexto de la fiesta religiosa del simio en el virreinato peruano. En el Museo del Arzobispado del Cusco se encuentra una serie de 12 pinturas que representan la procesión del Corpus Christi y cómo se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVII en la antigua ciudad sagrada del Imperio Inca. Esta serie está originada en la iglesia de Santana, en un pequeño barrio en la ciudad de Cusco. Hoy sabemos que la serie tenía 18 cuadros, pero sólo 15 pinturas se conservaron y tres de ellas, correspondientes a los domínicos, franciscanos y agustinos, fueron vendidas a coleccionistas privados en Santiago de Chile, producto del empobrecimiento de la parroquia entre 1895 y 1887. No existe una firma que nos permita reconocer con seguridad el autor o los autores de la serie, como una fecha de ejecución. Sin embargo, por la presencia de algunos retratos, como el obispo Manuel de Moïnedo, el rey Carlos II y de los comitentes indígenas Carlos Huayna Capac y Baltasar Tupac Puma, se puede pensar en un periodo y en un periodo de valores bastante preciso. De hecho, en el Archivo Histórico de Cusco existe una carta del obispo al rey, firmado en el siglo XIX de 1678. En ella, el obispo comunica que en la parroquia de Santana, comillas, fueron hechas para toda la estructura de la iglesia pinturas grandes, con marcos dorados de cedro, cierre de comillas. Estos datos nos permiten establecer una fecha aproximativa del ciclo entre miedo. Santa Cruz, con su manera teatral, pero con un diseño clásico, fue el favorito del obispo. Esto se puede constatar en su monumental obra, en el tránsito del coro de la Catedral. También Quispetito participó en la decoración de la Catedral con el ciclo del Zodíaco, inspirado en una serie grabada flamenca. Su estilo se caracterizó, en cambio, por privilegiar los detalles y animar las escenas de santo con distintos animales andinos, especialmente pájaros. Ambos tuvieron un grupo importante de discípulos, y es precisamente a ellos que se dirigen los últimos estudios de arte colonial al momento de buscar la autoría de la serie del Corpo de la Catedral del Cusco. La primera impresión que tenemos frente a la serie es que se trata de una crónica visual que narra la fiesta a través de la presentación de todos los grupos sociales que formaban parte del rígido orden colonial. A través de una espectacular recreación de la vida de la ciudad, vemos cómo las autoridades españolas, las parroquias indígenas, las cofradías y las comunidades religiosas siguen el sacramento de las calles, adornadas con arcos triunfales, altares alegóricos, cortinas de colores que cuelgan de todas las ventanas y balcones. Gran parte de las pinturas del ciclo tienen la misma composición. El espacio pictórico es dividido en tres planos horizontales. La parte inferior es la más estrecha y representa al mundo popular, compuesto de indígenas, mestizos, esclavos, negros, plebeyos, españoles, mujeres y niños. Aquí un detalle de la imagen. En claro contraste, el segundo plano o central ocupa un espacio privilegiado. Presentada la procesión en un momento de su recorrido, que está orientado respecto a nosotros de derecha a izquierda, respetando las jerarquías de fila el corregidor, el obispo, las autoridades civiles y eclesiásticas, los representantes de las diversas parroquias indígenas o alferes, algunas corporaciones y cofradías junto a todas las comunidades religiosas. Su comportamiento se caracteriza por la seriedad y la compostura, por una procesión pausada y devota. Notamos por un lado la ostentación de las vestimentas, que acusa exhibición de los diversos símbolos del poder. En Cusco, la fiesta del Corpus Christi se transformó, y lo es hasta el día de hoy, en la procesión religiosa más importante. Se instituyó oficialmente en 1572, bajo el gobierno del virrey del Perú, Francisco de Toledo. La historiadora del arte, Caroline Dean, tras realizar una lectura atenta de todas las fuentes historiográficas y visuales que permiten estudiar el período en que se hicieron las pinturas del Corpus Jusqueño, ha planteado importantes interrogantes que tratan de entender la complejidad de los distintos puntos de vista que se ponían en juego a partir de esta confluencia simbólica, llegando a la conclusión de que la fiesta del Corpus no representaría la celebración de un único triunfo, la derrota de la herejía, sino que fue también la afirmación de múltiples triunfos, a veces contradictorios, y que reflejaban la inestabilidad y la ambivalencia en que se movió el mundo colonial. De acuerdo a los indicios disponibles, los carros triunfales que aportaban la serie de pinturas del Corpus nunca existieron, serían sólo una invención artística destinada a aportar mayor espectacularidad a la representación pictórica del desfile. En 1999, Dean identificó las fuentes iconográficas de estos carros alegóricos. Se trata de algunos grabados de José Caudi, incluidos en el libro de Juan Bautista Balda, titulado Solemnes fiestas que celebró la Inmaculada Concepción, que es de 1663. En el cuadro... Aquí hay imágenes del libro de Balda. Aquí a la derecha, a la derecha usted está la Virgen de la Candelaria. En el cuadro, la Virgen de la Candelaria, se ha reproducido uno de los carros de Caudi, específicamente el que está dedicado al gremio de los grandes... El personaje de traje rojo, al centro, está manipulando... ...una prensa, y está acompañado por tres músicos. Adelante del carro va un alférez real, portando el guión estandarte, labrado de amasco carmesí, con las insignias de la cofradía. Ataviado con esmero, y un encaje, sombrero de fielto, atrás lleva la Cruz Alta y Ciriales, siguiendo el resto de la comitiva, perteneciente seguramente a mestizo, noble, incaica. Y un detalle de la prensa. En el ángulo de un balcón, del que cuelga una tela, también de color rojo, está sentado un pequeño simio. Está acompañado por una monja, que conversa animadamente con un señor que se ha sacado el sombrero. Dos niños que se asoman en distraídamente la escena. Uno juega a disparar una cervatana, el otro observa la fiesta. Un caballero con barba mira distraídamente la escena. Llama la atención lo extremadamente pequeño del simio en relación a los otros dos animales. Que están ahí flanqueándolo, ¿no? Los dos papagayos. Son dos papagayos que encuadran la acción casi imperceptible del mono que se está mirando en un espejo. Por su escala, en relación a las dimensiones del cuadro, no parece encerrar ningún significado central o de carácter doctrinario. Como me ha señalado el estudioso de la serie Luis Eduardo Bufarden, parece ser una comparsa, uno de los tantos detalles de conductas absurdas o disparatadas que dan marco al escenario central. Acá, otro detalle del... Ahora, intentaremos demostrar una lectura distinta. Es decir, a través de este detalle, creo que los artistas cusqueños mostraron una conciencia reflexiva sobre el propio oficio, la condición de la reproducción y la perspectiva cómica sobre los asuntos serios. Para fundamentar este argumento, quisiera ilustrar brevemente y de un modo parcial la síntesis del lema Ars simia naturae. En una nota a pie de página en su libro Idea, Erwin Panofsky señalaba cómo la expresión del artista y teórico Villani, Ars simia naturae, anunciaba el Destica Verdad. Después, el clasicismo, a través de sus primeros exponentes, entre ellos el teórico Giovanni Pietro Bellori, rechaza esta absoluta fidelidad a la naturaleza y transforma la concepción artística en una selección idealizada que examina hasta los más mínimos detalles. En su libro Sobre la vida de los artistas, Bellori propone un grabado donde la imitatio sapiens aplasta al simio, es decir, la imitación obtusa, sin discernimiento, que se limita a la idea del modelo. Desde la antigüedad, la habilidad de imitar al hombre lo transformó en su caricatura y por lo mismo fue considerado un animal poco confiable. Los bestiarios medievales lo asociaban a la figura del diablo y del mal, subrayando su carácter y frívolo. Dentro de la iconografía, su imagen evocaba la herejía y la idolatría, muchas veces representaba como un hombre que adora a un simio. Otras veces, se veía al simio probando frutos o personificando el temperamento sanguíneo, ese aquí a la izquierda. Un grabado alemán hacia 1560 representa el primero de los cuatro temperamentos. Una mujer toca un instrumento de cuerda junto a dos simios. Uno está arriba de un saco abierto. Este temperamento es como un hombre entregando una bolsa a una figura menor. El otro está arriba de su espalda tocando un instrumento de cuerda junto a dos simios. Y el jugo con la mujer. A partir de la visión del hombre que imita a la naturaleza, el papel del simio ha sido utilizada como emblemas de las artes, especialmente retratado mientras trata de esculpir una figura. Este es un monólogo que se traslada luego a otras acciones como tocar instrumentos musicales, jugar a las cartas, beber. La idea del mono como un animal paródico fue especialmente amada por los artistas falamencos y los siete. Jan Vieric, sin embargo, en un grabado de la primera mitad del siglo XVI le otorga otra función. En su obra, Alessandro visita a Pélez, que está haciendo el retrato de Canaspe, a Pélez, el célebre pintor de la antigüedad, como los queridos y fieles alumnos de a Pélez. El mono aparece aquí junto a la firma del artista como un distintivo de sus atributos. Ahí se logra ver la imagen de la derecha y el mono aparece a la izquierda de Alessandro. En la literatura emblemática del siglo XVII, la imagen del simio ocupa un lugar importante, especialmente su afán de enseñar en modo intuitivo una verdad moral. Es el caso del simio mirándose a un espejo de Sebastián de Covarrubias, publicado en Madrid en 1610, donde el mono simboliza a la ignorancia que se produce de su propia condición. Como ha señalado Fernando Royer de Flor, los emblemas morales de Covarrubias estaban orientados hacia el didactismo. Se presentan como un repertorio de casos ofrecidos a la conciencia del lector a modo de exempla de lo que es posible sacar provecho. Los emblemas cobraron una gran importancia para la producción artística durante el siglo XVII, también para la difusión de imágenes en la América colonial, en una época donde los desfiles, las procesiones, las canonizaciones, los triunfos y las exequias fueron el reflejo de una sociedad que a través de la invención y el gusto por el espectáculo deseaba conmemorar y enseñar los roles y atributos de quienes la integraban. El gusto cristiano por los bestiarios, las alegorías y las visiones proféticas de la Biblia señalaban ya una fuerte disposición a pensar por imágenes los misterios teológicos, filosóficos y naturales, a ser visibles esos secretos a través de un entendimiento a la vez didáctico y sensible que posee distintas claves de acceso emparentadas a los emblemas con la metáfora y también con los jeroglíficos. Esta influencia se hace evidente en la composición iconográfica de la pintura colonial y en sus distintos niveles de significado. En los pueblos andinos la representación del mono casi siempre aparece en el contexto de tierras cálidas del norte andino. Una de las culturas preinscaicas donde se representa con cierta frecuencia a los monos es en la cerámica chimú. En un vaso chimú del Museo Arqueológico de Lima por ejemplo vemos a dos monos abrazados a las columnas de un edificio. A partir de la descripción en crónicas coloniales y del estudio iconográfico de algunas iglesias de mediados del siglo XVIII en el área andina la historiadora del arte boliviana Teresa Gisbert ha visto en la figura del mono un dios sostenedor. En su estudio sobre mitos y alegorías reproduce un pasaje de las observaciones del jesuita Josep de Arriaga que en su excitación de idolatrías de 1621 describe el motivo del mono a partir de lo que vieron los cronistas Ávila y Cuevas en Huarochiri abro comillas en las ventanas de la iglesia echamos de ver muy acaso que estaban dos micos de madera y sospechando lo que era se averiguó que los reverenciaban porque ostentasen porque sustentasen del edificio y tenían sobre ellos una larga fábula cierre de comillas para Gisbert este relato explicaría en parte por qué este motivo monos y columnas sobreviven en la región andina hasta el siglo XVIII como se ve por ejemplo en la columna del sotocoro de la iglesia de Santa Cruz de Juli donde puede verse a un mono en la columna como reminiscencia precolombina desde el mundo colonial el cronista Bernadette Cobo en su historia del nuevo mundo de 1653 cuenta que abro comillas allí se trataba a los monos o jucillos con mucho afecto como si fueran propios hijos por su sentido de imitación sus gestos sus conductas sociales y su fugacidad que en general exigían mucho cuidado por sus dificultades de adaptación a las tierras altas precisamente en una ilustración de la crónica del buen gobierno Felipe Guamampolma de Ayala representa a la señora Capac Mayaquina del andesullo selvático junto a un simio y a un guacamayo a cada lado ambos animales claramente involucraban en este contexto poder y estatus como ha señalado la arqueóloga Victoria Castro al referente de imagen finalmente en las antípodas de esta imagen de Guamampoma nos encontramos con el grabado que aparece en el libro de viajes de Paul Marquois de 1875 donde vemos a dos monos y un papagayo frente a un altar en honor en honor a la virgen durante la fiesta del Corpus Christi esta vez los animales emblemáticos acompañan a dos salvajes que empuñando y agitando sus lanzas celebran la imagen de una virgen que está debajo de una jaula con pájaros aquí claramente desde una visión peyorativa el mono refuerza la condición incivilizada de los indígenas ahora trataremos de entender cómo se articulan estos distintos significados del motivo del simio dentro de una frase mayor al interior del complejo lenguaje visual que elaboraron los artistas cusqueños del siglo XVII el año 1688 se produjeron en el Cusco dos eventos de suma importancia los pintores indios y mestizos decidieron separarse del cremio que compartían con los artistas españoles se trataba de un conflicto social que se arrastraba desde hace tiempo pero que se desencadenó con la negación de los artistas indígenas a fabricar el altar del Corpus Christi su negativa se sostenía en el hecho de haber sido víctima de descalificación por parte de los españoles quienes los habían llamado borrachos y flojos esa ruptura dará inicio a un cambio en la pintura cusqueña que dejará las reglas académicas y los programas iconográficos tradicionales por un estilo más espontáneo donde los temas que narraban en modo ejemplar la vida de santos y personajes bíblicos serán sustituidos por la invención de un mundo fantástico donde profetas y eremitas protagonizan junto a la flora y la fauna nativa un nuevo imaginario artístico el otro evento significativo de 1688 fue la muerte de Juan Espinosa Medrano el intelectual más notable que tuvo el Cusco colonial conocido también como el doctor sublime era párroco de la iglesia de San Cristóbal y fue profesor de teología músico poeta y dramaturga su oratoria lo distinguió entre los predicadores más famosos de la América colonial en 1662 escribió su obra más célebre Apologética a favor de Don Luis de Góngora en 1688 y en forma póstumo se publicó su filosofía atomística en Roma sus sermones fueron reunidos después de su muerte por su discípulo y primer biógrafo Agustín Cortés de la Cruz que lo publicó con el nombre de la novena maravilla en Valladolid en 1695 él es un texto fundamental para la articulación que estoy tratando de armar con este detalle y con el contexto de lo que hace surgir en el Cusco la imagen de este simio que se mira al espejo así decía en su introducción al lector Juan Espinosa Medrano si al duque mi señor y mecenas de este papel no desagradaré esta ofrenda humilde tenme por animado a mayores empresas ocios honestos que me permiten estudios más severos pero que pueda haber bueno en las indias que pueda haber que contente a los europeos que a suerte dudan sátiros nos juzgan tritones nos presumen que brutos de alma en vano se alientan a desmentirnos máscaras de humanidad perdono lo que me acabe no me atrevo al desengaño embargo si las estimaciones la verdad es que hablemos mucho valdría papagayo que tanto parlase pero sucedenos lo que a gusto César mi tiempo y mi esfuerzo Dios te guarde pero quien duda que habitar el idioma castellano a entrar en parte en los adornos de la grandeza latina no es atrevimiento inclito proeza ilustre por ventura el adornar el patio dialecto con los atadíos más excelente lengua nos fue siempre heroicidad loable por ventura podrás recabar esta facción sin desviar el lenguaje de la práctica vulgar y rusticana por ventura esa colocación latina que hasta hoy ardua contrastable y desdeñosa se esquivó a nuestra lengua no era lo que habíamos menester para mezclarla variarla y repetirla cierro comillas esta reivindicación del lenguaje americano que Spinoza Medrano comunica por primera vez en forma de su prólogo a la apología de don Luis de Góngora hay que entenderla como un momento único en que el autor defiende la originalidad y la importancia del pensamiento americano en oposición a sus detectores que por mucho que hablaran los americanos siempre seremos considerados sátiros tritones brutos de alma máscaras de humanidad papagayos entonces para no perder tiempo ni esfuerzo no me atrevo al desengaño decía Medrano en ese sentido me parece que hay que entender la función simbólica de nuestro pequeño simio al interior de este contexto mayor donde el pensamiento americano comenzaba a tomar conciencia de sus límites y de la fuerza de sus propios estatutos creo finalmente que el pequeño simio es portador de un mensaje manifiesto que se puede con su doble movimiento un gesto de intimidad donde el simio reflexiona sobre el propio oficio y como parte de un grupo artístico donde la condición de reproducción del arte y la constitución marcan el inicio de la época moderna como sugirió Linio el fundador de la primera taxonomía moderna la imagen del simio frente al espejos es estimulante porque nos pregunta quiénes somos y también nos recuerda de dónde venimos muchas gracias agradecemos a Costanza por esta ponencia tan interesante y bien ilustrada con muy bonitas fotos y bueno también le agradezco por haberse seguido el tiempo de hecho le sobraron como dos minutos así que damos paso a las preguntas del público la gente que desee participar tenemos algunos minutos bueno así clara por allí muchas gracias no sé si me perdí algo pero esos papagayos tan grandes nos puedes explicar sí precisamente yo un poco mi hipótesis de trabajo tiene que ver con entender al simio como parte de una narración que está compuesta también por los papagayos y los papagayos bueno esa es como otra línea dentro de la interpretación de esta pintura generalmente son los propios pintores incluso los pintores a veces firman con con pájaros con papagayos con colibríes entonces el papagayo el guacamayo está siempre muy presente en todas estas pinturas y también en otras series y es interesante ver como los pintores de alguna manera están identificados con estos pájaros y lo que un poco la hipótesis que yo trabajé hoy día es realmente entender cómo el simio también un animal conocido como el que imita al ser humano era claramente un animal podríamos decir noble y que reflejaba sobre todo por eso las mujeres incaicas se representan con ellos son imágenes que son animales emblemáticos de una nobleza y precisamente el que aparezcan entre medio del simio tiene una es un detalle que claramente precisa esa intención bueno quizá fue todavía tienen el letargo de la comida y bueno a veces en algunos aspectos el tema de la ponencia me recordaba la segunda que vimos ayer donde también la imagen del mon tenía ciertas connotaciones sociales también peyorativas sobre los negros la ponencia fue la ponencia de Valeria y de Ninel me acuerdo también y que además también se resaltaba en parte esta capacidad de los monos para la expresión símbolo de 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 lo cómico y de la teatralidad bueno pues siempre es agradable tener puntos de vista que a veces confluyen aunque se refieran a épocas históricas y también a regiones del mundo totalmente diferentes tenemos una pregunta allí de Pablo Amador hola buenas tardes muchas felicidades por el trabajo me quedó la duda cuando alude a los comentarios del señor Bufarde no llegué a entender dentro cuál es eso lúdico cuál es ese carácter que está hablando Bufarde en el cuadro sí mira básicamente Luis Eduardo Bufarde que ha estudiado junto a Carol Indín son las dos personas que más han estudiado esta serie se refería a que por el tamaño del simio le parecía que al interior tanto de la pintura como de la serie ocupó un lugar más bien anecdótico es decir podríamos decir que es como una especie como de juglar que está ahí en un cierto gesto carnavalesco pero él no veía un significado en términos como políticos o de decálogo en este gesto del simio que se está mirando frente al espejo sino que es simplemente un personaje anecdótico dentro del cuadro y dentro de la serie no le veía mayor significado entonces lo que yo digo es que yo sí le veo un significado que tiene que ver precisamente con una personificación de los propios artistas con esa figura del simio que se mira frente al espejo rescatando toda esta tradición del art simia natural el arte como simio de la naturaleza donde muchas veces los artistas se personificaron como simio o tomaron distancia del simio es decir toda esa tradición converge en esta imagen y el punto de la tradición se toma frente a esto porque claramente un simio que se mira al espejo tiene un carácter simbólico no es simplemente anecdótico creo yo sí, sí no, es que no comparto la opinión de Bufarde y de verdad muchas felicidades por el trabajo gracias muchas gracias ahora yo creo que también todo el trabajo o sea gracias al trabajo de Bufarde es que yo pude hacer tener esta aproximación que quizás yo debería mostrarles unas últimas imágenes que son estas de una serie de pinturas que estoy estudiando en Santiago de Chile que son parte del mismo grupo de artistas en la serie que representa la vida de San Francisco donde fíjense en estos personajes que aparecen como agarrados a las columnas son personajes que se ven en muchas pinturas en toda la serie de 54 entonces esta hipótesis que estoy trabajando tiene que ver también con entender bueno qué pasa con esos personajes y cuál es su relación con estos simios precolombinos y que después sufren una transformación y que digamos qué pasa ahí eso es un poco una cuidado porque si vas a ver la pintura europea te vas a encontrar mucho el personaje anecdótico que participa exactamente que participa de la visión de escenas a través de esos sí eso es muy cierto pero al mismo tiempo que tiene que ver con el simio tiene que ver con la ironía yo creo que hay un gesto muy ladino también en esa perspectiva menor que mira al cuadro mayor entonces digamos en eso estoy trabajando pero como dices tú requiere mayor mayor investigación damos fin a esta primera ponencia de la tarde no sin antes pedirles otro aplauso para nuestra ponente y es así como el siguiente ponente es Tania Tolar a ver si lo pronuncio bien porque ella es eslovenia ella es ok bien mientras se prepara ustedes pueden observar en el programa que su el título de es The Simbolism of Fish on Early Syria lo que más o menos sería algo así como el simbolismo del pez en los primeros vasos de vidrio esmaltados islámicos en el día del siglo XIII bien como les dije ella es de nacionalidad eslovenia y pero ha estudiado en el Reino Unido su ascripción es la escuela de estudios orientales y africanos de la Universidad de Londres y bueno los dejo con ella para que la escuchen gracias Ok, thank you to the organizers and for organizing and having patience with me and my numerous questions. And thank you for having me here. So I'm going to be taking you a little bit to a different country now. And I'm going to be speaking about something that I'm very passionate about. And I've been researching this recently. So it would be interesting to see what you think of the symbol of fish that I'm trying to propose today. So I'll start with the beginnings of the technique of Islamic enameling and gilding a glass. They are placed in 13th century Syria where objects and fragments were found that show a large interest in realistic depictions of animals. Mystical animals, birds and quadrupeds all find way on painted glass. But it is the fish that seems to feature prominently on early mammoth glass. It has attracted little attention in scholarly work so far. A motif that can be seen primarily on beakers shows schools of fish with detailed outline fins. Close observations reveal the fish painting and numerous fragments do not belong to the same group. It is the sort of aim of this paper to look at about 40 fragments. I'm not going to be depicting all here, of course, but they come from Corning Museum of Glass in New York, Menachem Museum of Islamic Art in Athens, Museum of Islamic Art in Berlin, and Victoria and Albert Museum in London. In order to establish different types of fish depicted and the relationship they might have to the function of the object they decorate. Further, the paper will look at the visual sources in other materials, most prominently metal work and pottery, where similar motifs can be found. And we'll argue that the source of iconography and the symbolism of the imagery are linked to sources like illuminated Arab manuscripts of natural history, such as Kitab Nad al-Hayouan, the earliest group of illustrated manuscripts dealing with the characteristics of animals, or the Sufi fables such as Shah Dai Shirazi's Tale of the Fish. As such, they account for close relationship between art, natural sciences, and religion, as well as between different artistic traditions of painting on different media, pottery and paper, while promoting ideas of iconographic conventions accepted by the society as visually and meaningfully pleasing and important. But before delving into the world of sea creatures, a couple of pointers are in order to evaluate and understand the material in question. When I was preparing this paper, I wasn't really sure whether you are familiar with enamel and the specifics of the material, so if you are, please excuse my discretion here. Enamel is a material used in the production of objects of art. It has long history. The application of enamel on glass vessels is first attested in ancient Egypt. However, decorating glass with painted images developed after the Romans invented glass blowing, with first attested objects dating roughly to 1st century AD. So, how does this work? It's that the painters decorated the object with a brush or a pen once they had attained their final shape. After they were painted, the painting firing in a kiln would follow in order to allow the paint to fuse to the surface of the glass. Different painterly techniques needed different procedures, but all except cold paint needed this final firing to enable decoration to become permanent. Cold painted objects did not involve firing to enable this process, which resulted in a fast deterioration of designs and inscriptions. Enamel is effectively glass. It's crushed glass to which pigments are added, and though difficult to master, there seems to be relative few mistakes in enameling on glass. There's a testing for high craftsmanship of medieval Islamic glass workers. Fragments that I am showing here are of different technological productions, and I've selected to give a good overview on how diverse the technical knowledge was, and how iconography and technology did not always go hand in hand. If the techniques of decoration on glass are numerous, the motifs painted on glass seem to be repetitive. This poses an interesting argument that the productions were highly specialized, and that people who possessed knowledge of glassworking did not necessarily need to know the visual culture, and vice versa. I will argue further that the material culture not only supports such assumptions, but also explains why iconographical motifs traveled large distances, and got applied in a variety of media in the same artistic visual manner. Such notions are of utmost relevance for the understanding of the enameled glass as a material, and its iconographical world as a source of information on dating and provenance. So a short discourse on provenance is needed along with the evaluation of time period in which these pieces were produced. So the period under discussion in the century, and different regions of the eastern Mediterranean were populated more than ever before, and extensive diplomatic and economic relations with glass objects to travel large distances, and in the process, of course, adopt different technological and artistic novelties. The notion of traveling artists and artistic ideas becomes more important when accompanied by the knowledge of material culture, showing that, and this is a quote, virtually was no difference between Byzantines, Armenians, Seljuks, and Crusaders in the eastern Mediterranean in the 13th century, end of quote. So these various people who existed together, they shared common technologies, arts, and cultural practices. In constructing, defining, and displaying their identity, individuals were drawn to their own and mixed heritage. However, participation should also be understood in terms of Walker outlines as we should read, quote, meaning not or not only from their place of origin, but also from their participation in visual language common to multiple centers, end of quote. This is really important because many centers have been producing, or at least we think, have been producing a novel thesis, but capitals like Constantinople, for instance, or Damascus, were always perceived as centers for high-quality art, while poorer products considered to be produced elsewhere. However, archaeology showed that's not to be the case. Luxury glass was coming also from smaller, yet important, commercial centers, like Thessaloniki, or Corinth in Greece, Almina in Syria, etc., many in Turkey. For our discussion, it's important. Syria and Al Jazeera have a lot of finds there, and then particularly in places that were under the rulership of Seljuk Atabaks. They were occupying them, or rather overseeing those regions, with cities like Mosul, Hama, Homs, and Aleppo. And these you can see there on the map. So it's this shift of politics that dictates the shift of cultural adaptation, which took place in art as much as in religious life. Syria had strong Christian outposts and some important monasteries in the region, and has seen then, in 11th and 12th century, a very strong shift towards Islam. So in this joint habitation, the grounds for transmission of iconographic forms were also formed. So if we look at the earliest enameled vessels, they show traces of enameling and gilding possibly developed from the decoration in which gilded ornament would have thin incised lines to accentuate the details, such as fish scales. Unfortunately, that lower fish is not that visible, hence I've given you two rather beautiful examples that I really always love to show because they are striking. But basically what it goes is that gilded ornament would have thin design scratched in. In the next stage of decoration, incised lines have been substituted with thin red enamel, painted on top of gilded design. Again, accentuating details. Gold painting continues to be a main feature on glass decoration before mid-13th century. Interestingly, for our discussion, fish design seems to vanish after the enameling on glass really took off at the end of 13th and then 14th century. That's also when it happens that virate-colored palettes enable depiction of full stories on this translucent glass. So this is the red outlining. Now I'm showing the beaker of Sanjar Shah, that is earliest dated Islamic enameled and gilded glass object, has been done for Atabek of Mosul, and is dated to 1180 to 1209, on the grounds of the name of Sanjar Shah and his period of rulership. You can see the inscription there, and you can see very nicely detailed fish. So fish design is scattered all over the body of the beaker and technically combines both gilding and enameling. It's a magnificent yet complex piece, still have problems of attribution because we are not that lucky that it would be just one Sanjar Shah of the same period. And it is still debated about the dating as well. But interestingly, the question of fish design has not been addressed at all, though it's not the only glass beaker of the same size and shape that has fish scattered all over the vessel's body. I'm showing you another piece here from British Museum. It's a bit later, dated to early 14th century. And you can see fish nicely outlined with thin red enamel. The application of enameling was gradual, and it seems that the first beakers had design applied in cold-painted gold. Hence, the design is visible, but the color has not survived. And you can see one example on your left. What the two beakers do have in common, apart from iconographic motif, is the shape. And I'm showing you another piece here. Both have a flowering rim, which has a long history and was first applied in Roman times. Some, among others, are Karanis in Fayum region of Egypt and Jalameh in northern Palestinian region. One of the examples is also a palmer cup. This is a beautiful example from British Museum. Kenison was arguing that this is the easiest shape to blow, so hence this big thing with the big rim. And the question, then, why is so little of those pieces preserved? Since the shape of a white mouth is not shaped as a white object is blown, but is tempered manually with the use of metallic tweezers, I would rather see Goodenrad's proposal for white mouths to be closer to the truth. He suggests that white mouths of these large beakers are a result of repeated firings, in order to fuse enamel colors on the vessel. He argues that such white mouths are a consequence of instability of the vessel during the firing process, and were not fully visible. However limited their production might have been, and we don't really know whether it was limited, is just the nature of the preservation of material that suggests this type of glass just didn't preserve well. Visual references, on the other hand, attest for a formal and extensive use of such beakers in the types of iconography traditionally attributed to a princely cycle. These are just two examples. There are hundreds of images. This example tells us that the shape of the beakers adopted all sorts of iconographical motifs, but fish seem to be found on a relatively large number of fragments, all attributed to the same periods of production when the colorful enamels, such as yellow, green, pink, were not yet used. Thus, if the shape of the glass vessel puts the beakers in the early stages of enameling on glass, could the iconographical choice of fish also correspond to such dating? The remaining part of the paper will look at the source of fish iconography and how, if at all, they correspond with the iconographic choices on glass. The only direct link between the shoals of fish on glass and swirling fish exists through Islamic metalwork. Iconographically, the most interesting part of Mamluk browse bowls with the silver inlay are interior designs of sun ornaments occupying center of the bottom of the bowl being circumvented then with an inscription and elaborate circular fish design. I'm showing you here a design of more than a bowl. This is a great example, since we have an actual inscription and a date. We know that a certain Abd al-Lakadr bin Abd al-Khaliq Sharazi completed this vessel in July-August 1305. We are not that lucky with glass. We don't know any worker by name. But this date is important because it kind of shows pretty much the same in early 14th century and 13th century productions. More than a bowl, also concentric bands of fishes swimming in opposite directions. At close observation, the first concentric band above the sun rays display not only the inscription but also three fishes that are surprisingly different from each other. The shape of the fish variates from elongated, long, sleek body to the rounded body with doorful scents on both sides of the body and only on one side of the body. So, we are puzzled whether this is a precision or is a randomness. Is it premeditated design or is it an ad hoc inspiration? I'm still questioning. But the impact of Muslim geographical accounts and popular legends on the decoration of the vessels made from metal, clay or glass is an apparent sign how interconnected Islamic visual sources were. Such a statement should not come as a surprise if we know that visual means had a mutual source, and that were books. Islamic illuminated manuscripts give away telling stories of an impact story and storytelling had on the visual culture. As one would expect, there are various accounts of fabulous water creatures in the Arabian Nights. There are also several misconceptions that occur also in Sadeq Khaswini. This is a manuscript today in Freer Gallery of Art where there is a fish with the face of a lion. I sadly don't have that picture, but I have a similar thing. This is a stone slab where you have this long-tailed fish with a head. It's understood to be a dolphin. Interestingly, the page from Khaswini also shows, so here you have more of a close-up shot, but a manuscript page that I was able to get shows this rather bulky fish with a short tail. It is labeled as Quatus, or a whale. You can even see a seahorse, water horse, labeled on top. Very interesting. Interestingly, though, none of these fishes find way on enameled beakers. These are different. They are much more unified, easily distinguished, to belong to a variety of different subspecies. So let us ponder in these examples to see what the difference is. They show these long bodies, long split tails, dorsal fins, no dorsal fins, some designs that are so sketchy that it's impossible to work anything out a part that is a fish. I'm still questioning decisions for such design application. Could it be that designs depended on craftsmanship of the artist, or is it a conscious choice to sketch as a design that has thus far been very popular, and there is no need for precision, or is it rather a receptability of the object that influenced its production? The glass objects of high quality produced in earlier periods might have influenced a higher demand for such luxury goods, and as a consequence, objects were produced that would try to imitate the high, classy craftsmanship, but would fail to produce the same. There are many reasons behind selection of type of iconography that will be painted on glass beakers. The change in visual and culture style of period certainly influenced the choices of iconographical selection. While the usage of the beaker is also an interesting thing to ponder upon. It could be used for drinking or rituals. These sheer size indicates that they might be used for special occasions. They are between 11, 15 centimetres, up to 31. So they could also be drinking vessels that would be shared with others, as in you would sit and then pass the object forward. On this basis, Kennison is correct in assuming that large beakers were to be used as diplomatic gifts, elaborate drinking vessels, or even lighting devices. Syrian enamel beakers, many of which are decorated with this fish design, supposedly interchangeably served as a drinking and lighting device, where they might have achieved a similar effect to that of the fish ponds. The possibility that the interplay between water and light was main reason for double purpose of these vessels, has been substantiated with contemporary poetry, where the drink is used to be drinking light from a vessel made of glass. I'm giving you here a 10th century poet from Tus, the Kiki, who writes this way, Water and ice in crystal bowl combine. Behold these three, which like a bright lamp, two deliquescence on hard frozen sea, yet all alike of hue and bright of blee. End of quote. It's likely that the confusion over the transparency of the lamps and beakers stems from functions of lamps. Here I'm giving you a suspended object. The first hanging lamps were shaped like a drinking vessel. These are hemispherical bowls from early periods of the Byzantine era. In the technique, fabric, and decoration, they all resemble the conical glasses. If there is a strong impact of Islamic folklore and popular belief on the decoration of Islamic metalware, pottery, and glass, our examples also show that this influence is not restricted to any local school, workshop, or geographical region. There is, however, one crucial observation that is distinctly different between metalwork, pottery, and glass. If the first two display well-organized fish world design with a circular movement where all fishes look at the same direction, fish depicted on glass display no structural movement. They're all over the body of the glass, and they have no inner ability to point toward an organized entity. So I would like to propose that the fish point design does not really apply to glass, and the fish and glass have a different visual source, and perhaps tell a different story. So I tried to look for more sources. It was quite difficult to look for that, but a difficult task. It seems fish pop up everywhere, but nowhere so prominently one could seek the source of impact there. Fables from Kalilowa Dimna include one narrative that touches upon fishes. It's a story about the fish and the fishermen, where Dimna speaks to the lion king about two types of people. So the cautious one, yet smart, would get away. The weak and not daring would get caught and eaten. That story features numerous manuscripts, but I don't know any glass object that would have it painted. Secondly, books of natural science depict numerous animals and discuss their natural properties. I'm showing you here two pages from Kitaj al-Hayawan. It's a book of characteristics of animals from British Library that's been recently studied extensively by Anna Contadini. This group of work fits in Arab-Persian painted manuscript groups and among the illustrated manuscripts of so-called Ibn Bakhtishu tradition. It's the earliest of the extent Arab and Persian manuscripts on animals and its importance is further enhanced by the way in which cultural knowledge and artistic skill are combined to striking effect. Unfortunately, we don't know much about this book. We don't know the date, the place of production, the pattern, the scribe, the painter. What we do know, however, is written in the text is intent of the manuscript and goes as thus. End quote. The knowledge obtained through a thorough investigation of animals should induce in us wonder at their amazing characteristics and usefulness and an enhanced awareness of God's creative power. End of quote. These lines sound really promising, but they do don't seem to come handy in understanding the fish. There are several depictions. They're generally identified as Gardner at fish carp, etc. But the depiction do not help in evaluating their usefulness further. Neither do their depictions show much of a variety. They're, however, closest visual reference to fish depiction on glass. That's helping us to establish, if not the meaning, at least pictorial tradition from which they stem. The painters on glass were highly skilled artists, and correlations between some fishes on glass and these in net, to me, it has the collaboration between the illuminators and glass painters, which would also offer explanation for visual references adopted in a different media. Stylistic manada belongs to a large group of manuscripts constituted by botanical deoscuridist manuscripts, and they're dated to 1224, again, early 13th century. Kundadini further lists scientific field manuscripts from astronomy, such as the Epistle of al-Sufi on the Stars, again, dated to 1225. And I have comparative examples of two fishes as a sign of pistis on a horoscope, again, from 13th century Seljuk context, from royal palace of Kubadabad near Konya in Turkey. These painted tiles display similar designs, fish with long split tails, as they're found on glass objects, as well as on this Egyptian pottery piece. Finally, let us look at religious background for possible source of symbolism of fish. Iconographically, fish features prominently in Sufi Islamic tradition of a fizzr, known as Qadr. He's depicted as an old man, having the aspect of a faqir, or the knowledgeable, clothed entirely in green and moving on waters with a fish as his vehicle. Qadr is at home in both worlds, the dark and the light, but above all, he's master of flowing river of life and land of darkness. He's at once the guardian and genius of vegetation and the water of life. The Sufi narration of the story includes important symbolic connotations of figure of Qadr, and the setting in which he appears. First of all, there is mention of fish, which is a symbol of knowledge. Then there is mention of water, a symbol of life, as well as sea, symbolizing limitless immensity and vastness of knowledge, especially esoteric knowledge. Overall, the opposite of Qadr and Qur'an is a reflection and representation of the paradoxes of life. What is implied by the story explains Irfan Omar as such, quote, Such wisdom is only attainable by the will, mercy and grace of God, and even the prophethood and bearing of divine law could not bring that most subtle knowledge because it's only known to him who has become the instrument of God, end of quote. Such notions persist, and not only, though much popular, bound to 13th century, attest the Sufi fable, Tale of the Fish, by Shaddai-sharazi, a Sufi poet that lived in the beginning of 15th century. His writing has been much more under the influence of great Andalusian Sheikh Ibn Arabi, whose writing, again, is on transcendence of God and is linked to the symbol of life with water. And I'm quoting now from the tale of the fish that revolves around the symbol of God and starts like this. Now, once upon a time a school of fish had met in council to discuss the tale, familiar to all that fish had life and breathed and took existence from one source, the water. Furthermore, that all which lives from water gains its living, find its life in water. The school of fish were puzzled by this, and thus began to argue what it meant. And while they argued, they come to the idea to seek council with an old fish that possessed wisdom and truth. So they all swam to meet him, and thus he speaks. O fish, if you could bring to me from all existence one thing and one thing alone that is not water, then I might reveal to you the essence which you seek. But mark this well that there is not by he, this endless ocean which surround us, that is he, and so are we. We each came forth from water, and unto the water shall return. And so the fish laughed and contemplated and find out that now we have learned that all our voyaging is but an inward voyage, and all our sea nuns swim beside us. All, all, all is he. And here we have the notion of God that this story comes to its end. Glass in itself is a magical substance. It's a liquid that's actually hard. It's translucent with the possibility to show the liquid that it holds. The shape of beakers produced in 13th century Syria indicate they were most probably used for both, drinking and lamps. First, containing water as liquid of life. Second, containing fire to illuminate the darkness. Both symbols relating to God, to his omnipresence and his guidance and wisdom when we stray, and then we can get back through the knowledge of the green man of Qadr, who himself travels on water on a fish. I need to do more research in the literary sources and the mythical writing of the period, but I hope I was able to show that the image of fish is anything but random choice of iconography on Islamic enameled beakers of the 13th century. Thank you. Thank you very much. Agradecemos a la doctora Tania Tolar por esta ponencia sobre arte mundial. En este caso, pues estas, estas que me evocan a mí en lo personal, las vasijas griegas o mayas con imágenes y textos escritos, solo que aquí, en este caso, de vidrio. Y de esta manera, abrimos la sesión para las preguntas y comentarios del público asistente, recordándoles que pueden formularlas en ambos idiomas, en inglés o en español, gracias al traductor simultáneo con el que contamos. Gracias. Thank you very much. That was very suggestive in many ways. At once, I don't know whether I understood it correctly, but you said something that was very emphatic, that the source for the fish was in manuscript. And I wonder why you can be so sure of that. Yeah, I'm proposing to see in the manuscripts. We don't know. But there are other iconographical motifs that we, again, can find in manuscripts. And they look really, really similar. It's also one of the things that traveled the easiest way. So people would take the books along easier than other types of objects. I also studied lots of glass fragments. I can be very sure that these were done by painters. And these were done by miniature painters. There are such details that somebody who would be working on glass wouldn't be, I don't think they would be possessing this knowledge. Even today, if you go to Cairo, for instance, they will show you how they produce glass. The whole family is working into production, and they're very specialized. So somebody's going to be doing one thing, the other doing the other thing. So what happens with enameling is you can't, it's not economical to ship vessels to be painted elsewhere. First, they can break. And secondly, it's just difficult to transport them. It's expensive. So traveling artists is much easier to argue for, because they go where there is a job. And they would be able to paint for a variety of patterns. So they might have been doing, and they would go and paint on glass, and they would move somewhere else. But there are really similar examples in the manuscripts. There are the closest ones. The pottery, for instance, it's different. The material is different. It doesn't have the dorsal fins, the scales, there. So that's why I am pretty sure they were manuscript painters. But I, I mean, I can't be 100% sure. No. No, just don't. No, 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 no. I see I don't have to go. No, no. No, no, no. No, no. First of all, thank you for your lecture. It was a beautiful one. Maybe I didn't even hear who the person was in the last image. The bearded man with a halo of sanctity, or a nimbus, who is being transported by a fish, a big fish. Do you know the person? Yeah, it's called Qadr. It's always depicted in the same way. It's a green man, if you want. It's a symbol of knowledge, so it's named as Qadr. And in Islamic tradition, the nimbus would be a symbol for somebody special, not necessarily a saint. Okay, thank you. You're welcome. Thank you. Thank you very much. 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 Thank you. Bueno, entonces, trataremos de resolver este asunto. Ah, sí, aquí hay otra. Bueno, mientras se acomodan, esta ponencia se llama Mímesis del Poder, Jaguar y Nahualismo en Teotihuacán. Y la imparten la doctora Marilena Ruiz-Gayud, investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas, y Jenny Arlet Quintero Hernández, quien pertenece a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM. Así que, si ya están preparadas, los dejo con ellas. ¿A esto sirve? Buenas tardes. Desde aquí no se ve nada, y ustedes ven mucho sobre nosotros, porque estamos bajo una fuerte haz de luz. Pero quisiera dar las gracias, obligadamente, primero al Instituto, al Maestro Manrique, por haber sido el generador de estos espacios de discusión. Y bueno, por esos momentos entre divertidos y un poquito de angustia que compartimos a la hora de estar realizando el trabajo dentro del comité para este tema, que fue, al final de cuentas, creo que un tema que llamó muchísimo la atención, que fue verdaderamente nutrido en cuanto a la solicitud de participantes. Hemos preparado este primer texto sobre una idea que viene dándonos vuelta desde hace un tiempo de las representaciones del jaguar en el propio Teotihuacán y de su posible traducción en otro tipo de cuestiones. Entonces, vamos a permitirnos leer lo que escribimos. Permitan que les presentemos esta noticia que apareció en las redes sociales hace unos días. Hay en Perú, atuendo felino, en una tumba de hace mil quinientos años. Una tumba que probablemente formaban parte del vestuario de una persona de élite de la cultura moche que vestía de felino. Hasta aquí la noticia. No escapa al profuso imaginario teotihuacano. Una cabeza que tiende a ser cuadrada, grande y robusta, que muestra claramente su hocico, dientes y colmillos. Un cuerpo que se mira casi siempre de perfil, donde las garras retráctiles son parte importante de la imagen. Una construcción visual que, aunque no corresponda fielmente a la realidad, permite hacer paralelismos cuando la comprendemos y la interpretamos de tal forma. Es el jaguar, quien también se muestra frontalmente en las imágenes, que se contiene, se traduce y se recupera en fragmentos de su propia representación para volcarse solo en sus atributos significantes. La red que se monta sobre su cuerpo, las manchas negras sobre su piel, las afiladas zarpas, y mirarse también, al final, en el espejo de lo humano. En el ámbito que pertenece al poderoso universo de las imágenes, donde se establece una parte fundamental de la información, necesito, que define la forma de actuar de las sociedades, el hombre ordena la apreciación de su entorno, elabora su interpretación del mundo, y organiza el conjunto de su cultura. Aquí la cita de Solares. Construye con ellas, con las imágenes, los puentes por los que transitan las ideas, donde arte, mito y religión interconectan realidades y permiten al tiempo la comunión entre el conocimiento empírico, es decir, aquel que se apoya en la observación y la experiencia, y el que surge de su traducción, de su valoración, o sea, de su re-significación. Esta interacción se manifiesta culturalmente, y puesto que es condición del racionamiento religioso, se reconoce en la generación de las representaciones de dicha o dichas realidades, esto es, en las imágenes simbólicas que les dan sentido y las legitiman como experiencia ontológica. Hasta aquí, Solares, de nuevo. Dotadas de personalidad propia, las múltiples representaciones del jaguar en Teotihuacán remiten, en ese sentido, a las construcciones intelectuales que son una variación de realidades. Aquí, su expresión no se traduce sólo en el conocimiento de las condiciones anatómicas y conductuales del animal, sino que en ellas estructura el discurso que ataña a los diversos modos de atender las proclamaciones del poder, propiciando al observador, casi intuitivamente, los elementos de su lectura. Jaguar, autoridad, sacralidad. Más allá, pues, de la mera estructuración formal, encontramos en las figuraciones teotihuacanas un todo que se asume en la unión de sus rasgos diagnósticos, que comparte metáfora y metonimia y se convierte en un símbolo cuya bondad y fortaleza es la, y cito, es la de poder congregar una comunidad y convertirse así en un acontecimiento simbólico con la virtud de permitir una ruptura con el tiempo histórico que abre una irrupción vital, una temporalidad propia, la aparición de lo inefable, la posible transfiguración de la experiencia. Hasta aquí, Solares. En la imagen pintada del jaguar en Teotihuacán es posible atender esta propuesta. Recordemos sólo que allí la representación del poder no subyació en la imagen de un lino en particular, como ocurrió, y hemos visto, por ejemplo, para el área maya, donde muchos de los fundamentos dinásticos identificables en gran parte se apoyaron en una iconografía vinculada con el jaguar. Veamos, pues, qué ocurre en Teotihuacán en esta revisión que denota la aparición de la imagen pintada del felino como parte de la propia historia de la ciudad desde sus primeros tiempos. Animales mitológicos. Ya lo hemos visto en la conferencia de Ana esta mañana, este mural. Uno de los murales más tempranos que se han descubierto y que a la fecha está casi perdido, observamos una escena que Beatriz de la Fuente advierte como una confrontación entre distintos seres, algunos de naturaleza fantástica o híbrida, en la que se miran jaguares reconocibles por sus cuerpos y sobre todo por los rosetones negros que manchan su piel amarilla o verde. Los cojinetes que guardan las garras retráctiles enfatizan y distinguen en rojo así como sus belfos. No tienen tocado, no tienen plumas, no hay ningún otro elemento de referencia identitaria más que su propia animalidad. Atetelco. En los taludes del portico 2 del patio blanco fueron pintados en tonos de rojo como podemos apreciar dos animales en procesión, uno de los cuales corresponde a un jaguar. Aquí se han perdido las manchas características de la imagen naturalista acaso y en su lugar una especie de red cubre ahora todo su cuerpo. Lo adjetiva, lo acredita, lo identifica. Ahora también se dota el personaje de Diadema y Penacho de un perfil corporal emplumado de una lengua bifurcada, una vírgula de sonido y un aliento o corazón que sangra frente a su hocico. Y más por así elaborados atributos de sacralidad y poder. Conjunto del sol o zona 5 por pórtico 18. No se mira el animal tampoco al hombre. Ambos se advierten. Los dos son uno. La composición lo señala del hombre su silueta que recuerda semeja el torso. Los brazos doblados al frente por debajo del pecho que muestran los nudos o entrelaces del felino. Del animal solo sus garras. De ambos las manos que prodigan dádidas. De uno y otro el elemento red que como una insignia se posiciona en el lugar cercano a la cabeza. Desde Chinantitla probablemente. Complejidad visual que apenas resuelve su humanidad en una boca semiabierta que muestra sus dientes y que se ubica en un lugar sin referentes inmediatos. ¿Una cueva acaso? De nuevo jaguar y hombre comparten al centro de la imagen las manos garras. El resto de la composición alegorías que remiten sin duda a una pluralidad de conexiones simbólicas. De Ditla Cámara del Hombre Jaguar Mural 8 El Hombre Jaguar Hombre ocurre involuntariamente. Hay un hombre y al tiempo un animal en esta escena. Una correspondencia inmediata y no racional se decide en las proporciones humanizadas del personaje siete cabezas a una. Sus extremidades son largas y su cuerpo cubierto totalmente por los entrelaces se inclina y se hinca en una de sus piernas. Pero tiene cabeza de jaguar una larga cola y las garras al final de sus manos. Este personaje emite un sonido largo, fuerte oración, rugido y se ubica frente a un templo que muestra en su fachada sus asmenas las rosetas negras de la piel felina. Es el templo del jaguar. Él caminará junto al agua hacia el recinto. En la imagen total del individuo que por un lado presenta una parafernalia singular, faldellín, masplat, sonaja, y se enviste con múltiples atributos de poder tocado con borla de petatillo, chimali y escudo dorsal, y por otro se califica mostrando una especie de aura corporal de plumas verdes y triángulos de colores, bicolores, perdón, reconocemos la presencia material traducida en la representación pictórica del uso de disfraces para la celebración de danzas y rituales específicos. Oficiante del jaguar pero también en esta sacralización de la propia imagen y ciertamente del espacio en que se encuentra podemos reconocer aquello que se organiza sin duda alrededor del concepto de los desdoblamientos. Tepantitla, mural 3, pórtico 2, en los muros pintados de este patio hay pequeños personajes con fisonomía y rasgos humanos cuya posición corporal difiere totalmente del resto. Se trata de cuatro individuos que se miran en una postura sedente similar a la de los felinos sentados que aparecen en otros sitios de la misma ciudad tal como en la ventilla. ¿Por qué utilizar el mismo tratamiento formal para representar los cuerpos tanto del ser humano como de los animales con la pierna doblada de igual manera? Notemos que la extremidad trasera no tiene un doblez natural ni tampoco es una acrobacia sino una forma extraña de aludir a algo que se oculta y se desoculta en la imagen. es solo parte del código formal de configuración o tiene un sentido más profundo y menos evidente. En un primer momento consideramos que corresponde a un patrón cultural de representación el cual se encuentra alejado radicalmente del realismo moderno que busca reproducir lo visible y lo que se puede presentar a los sentidos y más bien propio del realismo prehispánico que se esfuerza por hacer visible lo invisible en palabras de Paul Betham. Pero también habría una respuesta logomítica o si se quiere mitológica para explicar y comprender esta imagen que se encuentra en la práctica que constituye uno de los ejes fundamentales de la religión del mundo indígena y que se conoce como nahualismo es decir la transfiguración o transmutación de un ser en otro ser la capacidad o facultad humana de cambiar de una forma en otra a voluntad etimológicamente la palabra nahuali se compone de ewa o agua que significa una relación de unión revestimiento contorno superficie por lo que nahuali podría entenderse entonces como lo que es su vestidura lo que es su ropaje lo que tengo en mi superficie en mi piel o a mi alrededor en un sentido más profundo el nahualismo consiste en la proyección externa del hijillot el hígado o el aliento sobre otro ser que será su envoltorio es decir el aliento del humano que se proyecta sobre el animal que en este caso es un jaguar el hijillot es una de las tres entidades anímicas que junto con el yolot y el tonali el corazón y la cabeza son los órganos del centro de la vida humana que a su vez en una homologación del hombre con el cosmos se corresponden con las tres regiones constitutivas del universo prehispánico cielo tierra e inframundo el hígado en esta relación macrocosmos microcosmos está vinculado con lo subterráneo y por ello relacionado con el agua y con la tierra es allí debajo de la superficie y dentro de la tierra en el monte sagrado en el Tlalocan donde los bienes y los dones se resguardan donde están las semillas las piedras preciosas y los corazones es decir el alma de todo lo que es el mundo pensemos solo en la virtud de esta correspondencia conceptual en sociedades agrícolas como la teotihuacana en las que los gobernantes asumen plenamente la responsabilidad primordial del mantenimiento de la comunidad el registro arqueológico indica que el nahualismo es una práctica antigua en Mesoamérica las imágenes de hombres felinizados y o felinos antropomorfizados están presentes desde el preclásico el Meca tanto en Veracruz y Tabasco como en Morelos y Oaxaca dicha práctica se relaciona sin duda con las cualidades del animal que en el caso del jaguar le permiten precisamente moverse en las tres regiones cósmicas mencionadas puede preparar hasta las copas de los árboles nadar en ríos lagunas y pantanos adentrarse en las profundidades de la tierra y moverse con agilidad en la oscuridad su fuerza y su inteligencia lo hacen ser un hábil cazador y un poderoso depredador entre los nahuas del postclásico el jaguar también era llamado Tepeyolotl el corazón del cerro insertado en una constelación de cueva cerro noche oscuridad agua rayo de hecho el rugido del jaguar encuentra eco con el trueno sabemos por la etnografía contemporánea que los nahuales ligados con el jaguar tal como los especialistas rituales de todos los tiempos y espacios tienen los poderes sagrados para influir en el clima para acceder a las dimensiones del cosmos para ascender a los niveles celestes o descender a las entrañas telúricas su poder se expande para curar a los enfermos pedir por las lluvias y atender las buenas cosechas potestad que se legitima finalmente cuando es el intermediario entre las fuerzas creadoras y los seres humanos en el continuum de las tradiciones culturales que comparten elementos de arraigo identitario se va configurando una memoria colectiva en la que imágenes y símbolos vinculados con la cosmovisión en cuanto a la manera de aprender el mundo se refiere se manifiestan y mantienen presentes a pesar de los grandes cambios históricos lo que nos permite proyectar hacia el pasado nos surge pues una pregunta obligada a la luz de lo anterior en las imágenes que hemos visto producto de una realidad particular y lejana en el tiempo se trata de un ser humano que se esconde en el cuerpo de un felino o estamos ante la humanización de un animal o frente a una animalización del hombre el problema para entender aquí el nahualismo radica en saber o comprender si se nos devela la idea de un disfraz o si se puede asumir que presenciamos un sacerdote que se transforma efectivamente en jaguar acercarse de tal forma a la construcción concepto imagen y signo símbolo del hombre jaguar hombre posibilita ampliar una visión comparativa entre sociedades que se comportan de manera similar en sus intentos por comprender al mundo y al hombre en él hayan en Perú atuendo felino esencias que comulgan el hombre y el jaguar comparten territorios y escenarios en la reafirmación de poderes muestran los atributos divinos que se fusionan con las cualidades naturales participando ambos en el juego de las imágenes en las que se intenta aseverar su preciencia así los procesos de transformación a los que nos hemos asomado y sus resultados se muestran a la luz de los propios procesos civilizatorios animal y hombre se acercan a nuestra realidad únicamente si somos capaces de mirarlos de tal forma es decir como uno solo esperen con una sorpresita ¿dónde está Víctor? nuestra sorpresa bueno les vuelvo a leer el final no es cierto aguanten aguanten un segundo no es tu es que yo no sé hacer eso ahí está no hay nada no desesperen porque además porque además nos tardamos poquito animal y hombre se acercan a nuestra realidad únicamente si somos capaces de mirarlos de tal forma es decir como uno solo muchas gracias muchas gracias aplausos gracias Agradecemos a estas dos ponentes que han entregado esta última conferencia de la tarde, además en 20 minutos, la más corta que he presenciado en este coloquio, nos tiene una animación muy impactante, ¿no? Volver a ver a los teotihuacanos caminar. Bueno, vamos a abrir las preguntas del público. ¿Quién desea participar? Nadie se atreve contra el hombre jaguar. Hola, me gustaría mucho felicitarla, me encantó la ponencia. El hecho de que el jaguar se represente tanto en la cultura teotihuacana como en la maya es algo que me emociona mucho porque no solamente la podemos encontrar en pinturas, en códices, sino que también la vemos en movimiento porque incluye la danza, el teatro. Es así cuando los hombres se convierten en jaguares. Ahora ya pues no podemos ver lo que es el nahualismo con nuestros propios ojos, pero sí podemos ver representaciones de danza y de teatro en la que los hombres se transforman tanto en águilas y en jaguares. Y pues es una expresión muy antigua que en diferentes culturas indígenas se manifiesta y no solo pertenece al pasado, sino también en el presente. Porque lo que es recordado con esa tradición, pues nunca muere. Muchas gracias. Agradecemos tu comentario y sí, efectivamente, también pensamos que hay una tradición cultural con respecto al nahualismo que es antigua en estas regiones y que hoy en día se mantiene porque de alguna manera, de acuerdo, digamos, a la teoría de lo sagrado, a la historia de las religiones, sabemos que esto se revela, se mantiene, por lo tanto, presente y se cultiva en muchas culturas, en muchos pueblos, a veces de manera oculta o velada, digamos. Pero sí, efectivamente, es necesario reconocer que estas prácticas siguen vivas, que los pueblos siguen vivos y que ese pasado, en este caso teotihuacano, que buscamos comprender, de alguna manera se sigue reactualizando en algunas comunidades. Gracias. Gracias. Yo también quisiera hacer un comentario a tu comentario. Y es que, precisamente, incluimos un par de imágenes de esta fiesta de los tecuanis que se lleva a cabo en el estado de Guerrero, en Citlala, en donde, efectivamente, hay una personificación del jaguar con una intención muy definida. O sea, hay un disfraz de los individuos que participan en danzas muy específicas, inclusive se hacen taños, pero la idea es esta necesidad de llamar a la lluvia y de participar de manera común, es una danza comunitaria, en un evento que tiene que ver, precisamente, con el bienestar de todos los individuos de ese grupo. Entonces, la idea de jalar el breve trabajo hacia hoy en día es precisamente esto. Recordemos que estos son momentos y fundamentos que se siguen compartiendo desde tiempos muy tempranos con nuestros pueblos indígenas. Hola, soy Ana García. Aquí, hola. Hola, María Elena. Muchas gracias por la ponencia, así me ha gustado mucho, es muy interesante. Quería solamente hacer un comentario, porque me imagino que conocen el friso de Balancú, y en el friso de Balancú, las garritas esas que ha puesto al principio, pues también están los jaguares un poquito rampantes y son personificaciones, están personificando. Llevan los guantes ataditos a las manos, los pies y la cola. O sea, se ve que son guantes que son humanos y llevan la carita del jaguar. Está en la tesis de Daniel Salazar, que acaba de presentar la semana pasada. Era solamente eso, que me ha recordado el comentario, todo lo que estamos hablando, de si personificación o no. Y en realidad, yo creo que sí es personificación, siempre que están ataviados. Siempre lo hemos concebido así, por lo menos en el área maya, cuando un personaje, un gobernante ha vestido de, está personificando al jaguar. Precisamente creo que la intención de la ponencia es ir un poquito más allá de la mera personificación. Yo creo que en este tipo de aspectos perdemos mucho, que tenemos unas ideas demasiado restringidas que no nos permiten vislumbrar los programas más completos de un mismo fenómeno cultural. Y en ese sentido, creo que el jaguar, y no solo el jaguar, podemos hablar de otros animales en el mundo prehispánico, pero el jaguar como uno de estos elementos que se vinculan directamente con el poder, no solamente en Teotihuacán, sino en todas las culturas prehispánicas, y yo diría, aquí está el doctor Millones, todas las culturas indígenas de América, es el jaguar donde está recayendo esta fuerza, esta importancia, que, bueno, se vuelca hacia, por un lado, los conceptos religiosos, y por el otro, a las acciones que el hombre realiza como parte de una sociedad, en el sentido de quienes tienen y denotan el poder, ¿no? Sí. Yo creo que va por ahí un poquito. Sí, 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 yo lo he entendido, lo he entendido, he entendido. Muchas gracias. Sí me ha gustado. Gracias. Abremos de platicar al ratito, perdón. Bueno, aprovechando que yo tengo el poder del micrófono, también les deseo hacer algún comentario. El primero, bueno, si no saben, Ana, que es la especialista de Chac, entonces es la contraparte aquí de Mari, que es la especialista en Tlaloc, digo que es el mismo novio, nada más que se cambia de nombre para andar con las dos. Y bueno, yo tengo una pregunta. Hace 34 años, cuando Alfredo publicó su libro, Cuervo Mano e Ideología, allí tiene una parte donde habla de lo que él denomina concepto esotérico del nahualismo y concepto exotérico. Entonces, él planteaba en ese momento, hace 34 años, que el concepto exotérico es el concepto que la gente tiene en las comunidades indígenas, o tuvo, pero que está alejado del conocimiento ritual, porque no son practicantes del nahualismo. Son una serie de creencias sobre lo que significa esto. Y es ahí, en ese ámbito de lo exotérico, de los no especialistas rituales, donde se genera esta idea de que efectivamente se transforman. Y lo contrapone con el concepto esotérico, que es el conocimiento que, o la idea que los especialistas rituales tienen desde el interior, como practicantes del nahualismo, que no es que se transformen, sino que ellos externan una de sus entidades anímicas, y la pueden introducir en el cuerpo de un animal. Y, a este respecto, yo, el año pasado, resignificando estos conceptos de Alfredo, y basado en lo previo de unos colegas epigrafistas, Sebastián Mateo y Asier Rodríguez Manjabacas, donde plantean que en las ceremonias rituales mayas, donde están ellos, los gobernantes, vestidos como jaguares, como cien pies, como serpientes, y las demás, están vestidos con sus... Pero es una expresión pública de esto, una expresión de concurrencia, donde en el mismo cuerpo está el nahual, y está el ser humano, pero el ser humano está por dentro del nahual. Es decir, las características del nahual están por fuera. Entonces, yo he resignificado un poco estas ideas de Alfredo desde 34 años, pues le llamé a la práctica esotérica, el ritual privado, donde los especialistas de rituales están en sus casas dormidos, controlando a sus entidades anímicas que se han externado, y la práctica pública es donde ellos están vestidos como sus huallís, como sus nahuales, no propiamente lo han externado, sino más bien ellos están en el interior de estos nahuales. Y, bueno, en ese sentido, sería interesante pensar qué es lo que están representando los murales, si verdaderamente está representando el acto de transformarse, o si por el contrario es esta expresión del mensaje que se le da a los no especialistas, en el sentido de que ellos tienen el poder de transformarse como un mensaje de poder, o lo que están representando son a los nahuales mismos, a esos espíritus. Hay un montón de preguntas, obviamente, alrededor de un trabajo que tiene tantas aristas, y que tienen que ver precisamente con el pensamiento que se nos escapa. Yo recuerdo, por ejemplo, ya para terminar, porque ya nos queremos tosir, tengo, me pasas el agüita, este, por favor. Yo invito a Eric que nos colabore con el artículo que vamos a hacer para la ponencia. Pero, sí también creo que hay como dos momentos, al menos, en este proceso de transformación. Este que es como muy íntimo, y que señalaba la maestra Quintero a través de las imágenes. Esas imágenes que vimos, que son extrañas, extrañísimas, que no han sido explicados como tales en Teotihuacán. Estos cuerpos humanos que están sentaditos y que desdoblan su pierna ahí, pero que las encontramos en las imágenes de los veninos. Entonces, hay un momento ahí. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero ahí está, está presente en las pinturas. No sé si Jenny quiere decir algo. Muchas gracias por los comentarios, para profundizar en la reflexión. Y, sí, efectivamente, esto que retomamos sobre el hijillo como proyección del aliento sobre otro ser, que puede ser su envoltorio, lo retomamos de López Oste. Y, al mismo tiempo, lo problematizamos con las ideas de Federico Navarrete, quien, efectivamente, problematiza si estamos ante un disfraz o ante un proceso de transformación. Entonces, en este sentido, es que nosotras buscamos cuestionar o preguntarle a la imagen qué es lo que está representando precisamente. Y nuestra propuesta es que haya este proceso de negualización. Es decir, hacer esto visible en lo que es invisible. Esto que es en un mundo, digamos, alterno, o en otra realidad que no tiene que ver con la material, con la inmediata, o que podemos percibir de manera directa, sino que tiene que ver aquello con ese aspecto de la realidad que también está vinculado con un imaginario profundo, en el cual está vinculado con el cosmos y con estas dinámicas. Entonces, agradezco, digamos, que haya la posibilidad de este diálogo para efectivamente poder comprender lo que está representado ahí. Porque a mí me agradó mucho la idea que escuché en una de sus clases con respecto a precisamente cómo se manifiesta o se hace visible estas entidades anímicas que generalmente no vemos, pero que están ahí. Y que en el caso de los iniciados o en lo sagrado, o de esos especiales, buscan, digamos, mantener ese contacto, hacerlo visible. Porque también hay una idea que he estado trabajando a lo largo de mis tesis, que es precisamente que el artista no solamente es un artista, es, digamos, también un sacerdote o un iniciado en lo sagrado que conoce la mitología a profundidad de su cultura y que por lo tanto sabe, digamos, configurarla en una representación artística y simbólica. Buenas tardes. Yo quería agradecer también la contundencia de su discurso, porque quizá esa performatividad en la oralidad fue la que hizo posible que el mito tuviera ese estatuto de verdad, ¿no?, en la época prehispánica. Y justamente es esa oralidad dramatizada o quizá performatizada la que hace que el mito tenga una lógica, ¿no? Y esa lógica que es casi que una lógica sinestésica que llega y como dice el doctor Patrick Johansson, la lógica del mito adquiere un estatuto de verdad porque es una verdad que se integra a tu ser y que se diluye en tu torrente sanguíneo y te toca todos tus sentidos, ¿no? Entonces yo quería también comentar acerca de esta invisibilidad que se hace visible a través de estas imágenes que ustedes nos han traído y otras imágenes también, en especial del jaguar, en la zona amazónica. Intentarles que allá teóricamente se está trabajando una perspectiva, o bueno, ya desde los años ochentas, pero hoy es cuando tiene como mayor resonancia y sobre todo adquiere mayor rigurosidad en el tratamiento porque se habla ya, así como se ha hablado de un multiculturalismo, se habla de un multinaturalismo, ¿no? Es esa posibilidad de ver diferentes naturalezas dentro del ámbito de la naturaleza y esas visiones distintas o perspectivas diferenciadas de la naturaleza son dadas por la gente misma que reside en la Amazonía, ¿no? Así como, por ejemplo, Viveiros de Castro ha hablado sobre la antropología transpersonal que nos dice, por ejemplo, que no es que sea el jaguar una representación, no es que el chamán sea una representación del jaguar cuando tiene la piel del jaguar puesta sobre su cuerpo, sino que él es, o sea, no es semióticamente hablando un objeto de representación, él es el signo en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha dado también ese perspectivismo nuevo acerca del multinaturalismo, que es apartarnos de la idea quizá antropocéntrica, ¿no?, de creer que el hombre es el que decide transformarse, sino que el animal, él es animal y hombre a la vez. Sí, efectivamente, muchas gracias. Y es algo que encontramos presente a lo largo de las culturas, también esta relación con el animal, pero como animal maestro. Entonces, por lo tanto, esta relación que existe iría más allá del antropocentrismo que al pensamiento moderno, y lo ubicaría más en un pensamiento simbólico. Y es en este sentido que buscamos conjuntar lógica y mito, es decir, conciencia e inconsciente, imagen y concepto, que de alguna manera el pensamiento moderno ha separado, y particularmente con la ilustración. Entonces, la idea es buscar, digamos, conjuntarlos, hacer una lectura que vincule estas dos dimensiones, que configuran una totalidad, mito y lógica, o imagen, concepto, conciencia e inconsciente. Muchas gracias. Bueno, si nos ha acabado el tiempo. Además de agradecerles a los dos ponentes, les tengo una excelente noticia. Tenemos un cóctel para todos los asistentes aquí afuera, y bueno, ya podemos ir a gozar de él y a disfrutarlo. Gracias. Gracias. ¡Abramo! Gracias. 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 Gracias.